¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Este es el único que dura! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Lala! ¡Oh, no, no! ¡Hala, Lala! ¡Ah! ¡Bájalo al presidente! ¡Fuera! ¡Bájalo al presidente! ¡Bájalo al presidente! ¡Gracias! ¡Quinte segundos! ¡Quinte segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, a ver! ¡Quieto! ¡No toques! ¡No toques!